Jorge Botello, ponemos el foco en el rival, la firma de Jesús Botello. Perfecto, Isidro. Como todas las semanas, estilo datos y, en este caso, una figura top dentro de lo que es el Sevilla actual. Obviamente, es Jorge Sampaoli, el entrenador que ha sustituido al Lopetegui, con la idea de implementar las prestancias de una plantilla hecha para Champions. Y lo vamos a ver en los últimos escenarios tácticos, sobre todo en esta derrota ante el Rayo Vallecano, porque dentro de la idea del juego de Sampaoli, podemos decir que hay dos patrones que son innegociables. El primero de ellos, tener el control del balón para ser un equipo muy ofensivo. Y aquí se están viendo los datos, 62,6% de posesión ante el Rayo. Una posesión que intenta siempre entrar por los costados, por las bandas. 40 por banda derecha, 33,9 por banda izquierda. Por lo tanto, no es extraño ver al Sevilla de Sampaoli tener, por carril central, mucha acumulación de jugadores. Fíjense, hasta cinco jugadores tener el balón, pero para descargar rápido a los costados, a los laterales, a esos futbolistas de ida y vuelta constante, que para Sampaoli son fundamentales. Y el segundo de los aspectos del equipo de Sampaoli es un equipo que es unidireccional. Siempre va a por la portería contraria. Es un equipo que no entiende de temporizar en campo propio, sino que siempre va a buscar un gol más. Lo cual le acaba penalizando, sobre todo, como vemos en este último encuentro contra el Manchester en Champions, cuando hacia atrás no tiene equilibrada, no solo ya las posibilidades de incorporación de futbolistas, con todas las lesiones que ha tenido, sino, fíjense qué curioso, ese centro del campo en inferioridad numérica. El equipo de Guardiola obligó al conjunto sevillista a tapar más las bandas que el centro del campo, algo que, curiosamente, es lo que pretende siempre Pellegrini. Tener el control del juego, pero para percutir por las bandas, por los costados. Es el punto débil de un Sevilla que seguramente hoy Pellegrini, con Aitor, con Álex Moreno, con Sabalí, por los costados Isidro, va a intentar dominar desde el minuto uno. Gracias Botello. La imagen en directo del interior del estadio. A Francisco Iglesias, también un seguidor aférrimos del informe Botello. Y luego al Real Betis Féminas, que no están aquí en el estadio porque vienen de camino, vienen en el autobús, están en directo viéndonos, de defender el orgullo, el escudo y el sentimiento verde y blanco. Un abrazo enorme y un saludo al cuerpo técnico y a toda la plantilla. Y por último, Isidro, a todos aquellos que no tienen la fortuna de estar hoy en el estadio, deciros que no estáis solos, estamos juntos. Carrillo, tu turno. No permitía la situación del partido, la verdad es que ha estado siempre a un nivel espectacular el argentino. Vamos con el análisis de lo que ha sido la primera y la segunda parte, profesor Botello, de este partido, que comenzamos 11 contra 11, acabaron 10 contra 9 y con empate a uno en el marcador. Perfecto, Juan. Pasamos a ver de manera breve y resumida las estadísticas que nos ha preparado el compañero Isidro Díaz. Y en los campos gramal, el once titular y luego cómo ha finalizado el equipo de Manuel Pellegrini, en cuanto los compañeros lo pongan en la pantalla, para que los aficionados puedan ver exactamente cómo ha transcurrido el escenario. Lo traemos así en el once titular, donde se vea la manera de jugar, sobre todo interesante, este futbolista, Aitor Ruibal, que hoy Pellegrini lo que buscaba con él era que atacase carril central, tal y como hizo en la jornada europea. Y salió bien el planteamiento porque la agresividad a la hora de presionar permitía al Betis estar muy cómodo en los primeros 45 minutos, robando muy, muy cerquita de la portería de Bono. La clave también en el centro del campo, interesantísimo este doble pivote hoy rayando un nivel altísimo, con balón, sin balón, generando los mejores minutos del equipo verde y blanco, que cuando pasemos a verlo en las estadísticas o en la segunda parte, podrán los aficionados ver cómo ha transcurrido. Estas son las estadísticas finales previas a ver el equipo verde y blanco en la manera que termina. Un Sevilla que ha tenido un 64% de posesión, ahí se meten los noventa y tantos minutos que hoy ha tenido el encuentro, la inferioridad numérica manifiesta del Betis. Luego fíjense que interesante es que el Sevilla ha realizado 22 disparos, 22 disparos de los cuales solo 6 han ido entre los 3 palitos de la portería verde y blanco. Eso quiere decir que la defensa de área del Real Betis-Balompié y el bloque bajo ha funcionado muy, muy bien. Se han evitado casi todos los disparos, el del gol en concreto no se pudo hacer, pero la manera de defender con 9 futbolistas hizo que este acoso y derribo, 22 disparos, se quedasen solo en 6. ¿Y cómo ha terminado el equipo de Pellegrini? Pues con esa manera de defender el 1-4-3-1, prácticamente con un jugador, en este caso Canales, durante muchos minutos viniendo a ayudar en el centro del campo, pero entenderán los espectadores que defender en esa inferioridad numérica tantos minutos es mérito del trabajo defensivo del Betis, que hoy no lo ha dado para ganar, pero es cierto que le sigue dando para competir y para saber que incluso con 9 este equipo, Juan, nunca, nunca hinca las rodillas. El señor no ha ganado, pero tampoco ha perdido, y jugando en esa inferioridad manifiesta, 9 jugadores, como decía Pierre, 8 de campo, más el portero, y que te crean unos espacios que son muy difíciles de tapar, el que ha sido futbolista además lo puede interpretar. Pues bien, trabajo tremendo, titánico, luchando toda la segunda parte.